La Argentina ha tenido muchos regímenes de incentivo a lo largo de su historia, pero este, el que ahora conocemos de manera abreviada como el RIGI, es sin lugar a dudas el peor régimen de inversiones de la historia argentina. Es un régimen de incentivo para grandes inversiones que se transforma en un ataúd para la industria nacional y en una entrega pornográfica de los recursos naturales. Así de corto y así de terminante. Este régimen de incentivo es para inversiones de más de 200 millones de dólares, particularmente centrada en los sectores de la minería, del petróleo y del gas, y tiene que realizarse, en caso de que sea aprobado por el Senado, en una ventana de oportunidad de dos años en la cual vos tenés que ingresar, si es una gran empresa, a ese régimen de inversiones. Arranquemos por esto. ¿Qué suelen pedir las grandes empresas con la inestabilidad macroeconómica? Argentina para poder invertir en el país. Básicamente, varía de acuerdo al rubro, pero si tuviéramos que hacer transversalmente pedidos de grandes empresas para invertir en el país, podríamos resumir en dos grandes pedidos. Uno es eliminar o reducir derechos de exportación. Y el otro es el de la libre disponibilidad de divisas, es decir, poder girar dividendos al exterior que actualmente no se puede por el CEPO, por ejemplo, salvo en algunas cuestiones muy particulares. Dicho esto, es cierto que la Argentina tiene una macro muy desordenada y que también es cierto, necesitas un régimen de incentivo de inversiones. Argentina necesita, pero no este. Este, repito, es el peor régimen de inversiones de la historia argentina. Porque el RIGI da o entrega, si querés, me parece más específica la palabra, muchísimo más que estas dos cosas que les acabo de decir, que por lo general piden las empresas para invertir en la Argentina. Más que beneficios, el RIGI es una renuncia a cobrar impuestos, es una renuncia a poder disponer de nuestros recursos naturales libremente y es una renuncia a tener políticas de desarrollo productivo. Por donde lo mires, así como está, el RIGI es muy negativo para nosotros los argentinos. Si querés, vayamos al primer punto, al punto de la materia impositiva, a la cuestión, si querés, fiscal. Tenés varias exenciones que pueden ser que estén bien, porque en la Argentina tenés mucha superposición impositiva y entonces puede que ese punto sea un punto correcto. Pero después tenés dos cuestiones que son sumamente discutibles. Una es las retenciones cero a 30 años, es decir, en un plazo excesivo y exagerado. Y el otro es el de bajarte el impuesto a las ganancias, si sos una gran empresa que entrás al RIGI, en 10 puntos, es decir, acá cualquier empresa paga el 35%, cualquier empresa que ingresara dentro de este régimen pagaría el 25%. Vos decís, bueno, escuchame, para que entren empresas a la Argentina les tenés que dar algún incentivo. Claro que sí, por supuesto, recién lo estábamos diciendo. Pero esto es realmente nocivo porque estos sectores, el sector de la minería, el sector petrolífero, el sector gasífero, son sectores extractivos con precios de alta volatilidad que dependen del mercado internacional. Puede caer mucho o puede subir mucho. Cuando sube mucho, por lo general, los países lo que hacen es tener un impuesto a las ganancias o similar, porque este impuesto lo que a vos te permite es capturar lo que se llaman los superprecios. ¿Qué son los superprecios? Bueno, por ejemplo, lo de la tonelada de litio. Ustedes piensen que la tonelada de litio costaba hasta hace no tanto 8 mil dólares y ahora cuesta 70 mil dólares. Eso es un superprecio que está dado por la demanda internacional del mineral en cuestión. ¿Cómo captás vos ese superprecio por el cual el empresario en sí no hizo absolutamente nada? No depende del empresario que invirtió en Argentina, sino de variables de carácter internacional que hacen que el precio se dispare. Para capturar eso, para que el país se vea beneficiado también de ese superprecio, es que existe el mecanismo del impuesto a las ganancias. Y así como si nada, en el RIGI se baja de 35 a 25. La verdad es que es un exceso y que además ese exceso se ve cristalizado en el plazo, que es por 30 años. No existe en el mundo algo similar. Vos podés llegar a tener regímenes de 10, 15 años, que la verdad que es un tiempo ya bastante prudencial. Ahora 30 años es una locura solamente, solamente escrita en este régimen de inversiones tan particulares que está proponiendo el gobierno. Le decía que otro punto para prestarle atención también, muy negativo del RIGI, es la renuncia a disponer libremente de nuestros recursos naturales. Hay un artículo en el RIGI que es increíble, que no se puede entender cómo pasó por diputados así como si nada. El artículo 191 establece con total contundencia que vos, es decir, Argentina, el gobierno argentino, el Estado argentino, no puede priorizar el abastecimiento interno por sobre la exportación de recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vos tenés una ola polar y necesitas en esos dos meses de la ola polar o ese mes y medio o ese mes, que quienes exportan GNL suspendan la exportación porque vos necesitas abastecer el mercado interno para poder justamente abastecer esa demanda de calefacción fruto de la ola polar. El RIGI lo que le está diciendo, si queda como está, es vos no podés hacer eso. La empresa decide exportar todo lo que se le da la gana y vos no le podés poner ningún tipo de limitación a costa de los intereses de los propios argentinos, es decir, de los que estamos en este país. Pero, ¿quieren un condimento más increíble todavía? Porque el artículo en sí ya es increíble, ya es un escándalo el artículo 191 del RIGI. Más escandaloso aún es que el tipo que tiene que ver directamente con esta área, con el área de energía, me refiero al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, la semana pasada, cuando fue al Congreso, al plenario de comisiones, a tratar este tema, el tema del RIGI, Martín Lustó le pregunta sobre este artículo en particular, el senador Martín Lustó, y por favor, es un delirio, préstenle atención a lo que responde el tipo que tiene que saber justamente sobre el RIGI y que tiene que saber sobre este artículo en particular porque tiene que ver con los recursos energéticos. Escuchen a Rodríguez Chirilo. Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, por eso no tengo respuesta. ¿Cómo no lo leíste, hermano? O sea, One Shop, sos el secretario de Energía y no leíste el artículo dentro del RIGI que deberías haberlo leído todo, que hace referencia directa al área que vos trabajás, realmente increíble, pero habla mucho acerca del manejo que tiene este gobierno y que además, a lo que ya hemos mencionado en otras oportunidades, está claro que la ley bases no la escribió el gobierno, sino que la escribió en estudios jurídicos vinculados con grandes empresas, que además terminan haciendo, están sobregirados en su laburo, porque terminan dándole a las empresas, esto es culpa del gobierno, de los estudios jurídicos, mucho más de lo que las empresas piden, como les acabo de contar al principio. Además, en un contexto de disputa geopolítica, a nivel mundial, entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, por demanda creciente de minerales, petróleo y gas, es decir, los tipos están interesados en lo que la Argentina tiene, más allá de que, repito, el desorden macroeconómico hace que vos les tengas que dar un régimen de incentivo de inversiones, pero no esta locura, no esta entrega total, sin nada a cambio. Por último, para cerrar el tema y no extenderme por demás, pero sí dejando énfasis en que el RIGI, como está, es una locura y es muy lesivo para la Argentina, es el punto 3 que quiero desarrollar, que es el de renunciar a las políticas de desarrollo productivo. ¿Por qué el RIGI te hace renunciar a las políticas de desarrollo productivo? Porque te permite importar bienes de capital, insumos, repuestos a tasa cero. Y es más, te permite que vos compres insumos, repuestos o bienes de capital nuevos o usados a tasa cero. Esto que quiere decir que pueden importar absolutamente todo, pueden importar incluso si quisieran hasta vestimenta, hasta los baños químicos que tienen que usar en esas empresas. Es realmente insólito esto, porque esto es un obstáculo muy grande al desarrollo de las capacidades productivas propias de la Argentina. Vos no incentivás a las firmas extranjeras que invierten en el país a que desarrollen una red de proveedores locales. Vos, cuando haces un régimen de estas características, a su vez también ponés como exigencia que tengan que comprar determinada cantidad de bienes de capital, de insumos, de mercaderías en la Argentina. Porque vos con eso desarrollás una red de proveedores locales que además le hace bien a la red de proveedores locales, porque no solamente es que le compras, sino que la obligás a esa red de proveedores locales a sofisticarse, a mejorar su capacidad competitiva a nivel internacional. Porque estas grandes empresas tienen parámetros y tienen requisitos que te hacen ser más competitivo. Entonces vos no solamente das trabajo acá, no solamente dejas plata acá, sino que además estás mejorando la capacidad competitiva de las empresas argentinas. Bueno, esto que es el ideal y es lo que hacen todos los países del mundo, no está en el RIGI. No le dan ningún tipo de exigencia a las empresas para que desarrollen una red de proveedores locales. Es una competencia completamente desleal con las industrias locales que además todo lo que importan sí tienen que pagar tasa. Acá le está diciendo, pagás tasa cero. En resumen, así como está, el RIGI es un gran negocio para las grandes empresas, pero es una tragedia para la industria nacional y también una tragedia social para la Argentina. Tiene que ser modificado sustancialmente en el Senado o directamente rechazado. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.